Los grandes retos que tendrá la nueva Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca será la inseguridad que se presenta actualmente en el municipio, también será una oficina de puertas abiertas a la comunidad. A la Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca llega la exdiputada Marta Llané Mantilla Rojas. La nueva secretaria tendrá una gran responsabilidad como la inseguridad que se está presentando y el desorden social en la capital araucana. Asumimos, gracias a Dios y a la confianza que el señor alcalde nos da, asumo la Secretaría de Gobierno en este periodo que resta del gobierno, así todos ganamos, con toda la responsabilidad que me caracteriza, donde pondré a disposición toda mi experiencia, todo mi conocimiento, todo mi profesionalismo y toda mi capacidad de trabajo para esta Secretaría, para que redunde en beneficio de toda la comunidad araucana. La Secretaría de Gobierno Municipal Marta Mantilla manifestó que asume esta dependencia con muchas dificultades como la pandemia del COVID-19 y un paro nacional. Asumimos una secretaría en un momento particular, en un año de pandemia que continúa en un periodo de paro con muchos migrantes en la frontera, con muchas situaciones de inseguridad, pero convencidas que con el apoyo del señor alcalde, con el concurso de toda la institucionalidad de la fuerza pública, de todos los organismos internacionales a quienes vamos a tocar para que nos ayuden a mejorar en cada uno de los procesos, vamos a sacar adelante nuestro municipio de Arauca. La nueva funcionaria dijo que esta secretaría será de puertas abiertas para toda la comunidad araucana. Por supuesto, como lo es el gobierno del señor alcalde, así todos ganamos, del señor Edgar Tobar, así trabajaremos de la mano con las comunidades. Es una secretaría que desde allí se manejan todos los presidentes de juntas, toda la población vulnerable, entonces eso nos genera más compromiso para que esta administración le siga abriendo las puertas a toda la comunidad araucana. Otra de las grandes tareas será la inseguridad que se está presentando en el municipio de Arauca, pero se trabajará en conjunto con todas las autoridades. Tarea clave y ya se inició un proceso importante por parte de la administración, por medio del cual se han venido, ya se hizo el primer consejo de seguridad, de los cuales salieron unas necesidades muy sentidas, entre esos uno de ellos el tema de inseguridad y para eso vamos a articular una serie de trabajos que nos permitirá llegar a esos puntos neurálgicos de cada sector y ayudarlos a fortalecer. Es un plan de trabajo que ya empezamos a articular desde la Secretaría de Gobierno con muchas instituciones para que nos ayuden a fortalecer este proceso. Otra de las misiones que tendrá Martillas Rojas será la relación entre la Administración Municipal y el Consejo de Arauca para la aprobación de los diferentes proyectos.